En hora de la tarde llegaron aquí a la urgencia del hospital regional siete accidentados del grave accidente que ocurrió allí en en la ruta sexta y de ello llegó una de ellas de nombre María Esther Segovia de 50 años de edad con politraumatismo politraumatismo grave fue realizada procedimiento quirúrgico actualmente se encuentra estable en sala de cirugía esta persona tiene una hermana gemela que estaba también en el vehículo que también tiene politraumatismo pero ella se encuentra estable en el servicio de urgencia actualmente a cargo del servicio de cirugía continúa siendo evaluada por los múltiples traumatismos, golpes internos que tiene pero se encuentra estable él amaneció en esas condiciones el día de hoy aparte de eso vinieron otras tres personas de sexo masculino Aníbal Segovia, hermano también de estas otras personas Roberto Martínez de 30 años Darío Duarte de 43 años todos ellos se encuentran en la urgencia con traumatismos también debido al accidente pero de menor gravedad que las anteriores en el vehículo pequeño también se encontraba Anímia Segovia hermana también de las otras personas que lastimosamente llegó sin signos de vida aquí a la urgencia ella es madre de una niña de 8 años que se llama Sofía López que también se encontraba en el vehículo ella también vino aquí primeramente por traumatismo también debido al accidente esta niña contaba con IPS y fue trasladada a IPS de encarnación en momentos después de haber ingresado aquí a la urgencia también para continuar su tratamiento en dicha institución y bueno, eso son las personas tenemos una fallecida tenemos una niña que fue derivada de IPS y las otras cinco personas se encuentran aquí en el hospital regional una de ellas en sala y cuatro todavía en la urgencia Por respecto a la niña que fue derivada ella se muestraba consciente en qué estado de salud estaba estable cómo estaba la niña Sí, ella, bueno, desde luego todos los ocupantes tienen politraumatismo debido a los múltiples golpes porque el vehículo volcó y quedó luego en las condiciones en las cuales se ven en las imágenes, ¿verdad? Pero sí, ella estaba consciente también con lesiones que iban a ser evaluadas posteriormente con los diversos estudios que son pertinentes en este caso y de acuerdo a qué se encontraba vayan a ver si podía darse respuesta aquí en Encarnación o deberían ser trasladadas a la capital Tengo entendido que siguen todavía aquí siendo acompañada médicamente en la institución aquí en Encarnación De los otros heridos, ¿cuál es el riesgo de la vida de alguno respecto a las posteriores intervenciones quirúrgicas y demás? Bueno, desde luego todos tienen múltiples traumatismos son un cuadro grave en el cual están siendo investigados pero el paso de las horas también va dando una evolución que es favorable para todos ellos Todos ellos tienen, bueno, la asistencia correspondiente y cuentan con todos los elementos del personal los recursos para poder brindar la atención que necesitan a ellos que llegaron Sí, se le están haciendo los estudios pertinentes se le están haciendo estudios tomográficos, radiográficos ecografía, evaluación por múltiples especialistas que tenemos aquí y en base a todo eso que están siguiendo su tratamiento y su evolución actual Bueno, ¿será una evaluación hacer hora a hora seguramente para ir viendo cómo se van recuperando estas personas? Sí, algunas de ellas probablemente van a quedar más tiempo pero otras, de acuerdo a cómo van evolucionando seguramente van a ir siendo ya también dadas de alta ¡Gracias!